...empatada con Tatiana Obrisco, cuando sale al tapiz el conjunto español, equipo que se debatirá entre las grandes campeonas europeas a finales de este mes en el campeonato de Europa que se disputará en Bucharest a finales del mes de mayo. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!